En principio, desde el primer momento, ninguna de estas personas debieron ser privadas de libertad. Mi papá, no hay ninguna justificación por la cual ha tenido que pasar más de un año preso aquí, con todo el daño de la salud que le han hecho. No hay ninguna justificación, no se han demostrado delitos en su contra, no se realizaron juicios. Mi papá se quedó en la audiencia de presentación, no se realizó la audiencia preliminar ni los siguientes juicios posteriores a eso. Entonces, esto desde un principio no debieron estar presos y que los liberen, yo no le doy las gracias a nadie, me parece que es lo mínimo que deben hacer después de tenerlos secuestrados, porque este es el estatus de todas las personas que están aquí, más de 50 presos políticos que están secuestrados sin ningún tipo de juicio y sin ninguna demostración de los delitos imputados en su contra. ¿Qué mensaje le envía también al presidente de la República luego de esta reunión y esta liberación? Bueno, a esa persona que se llama Nicolás Maduro y que se hace llamar presidente de la República de Venezuela, pero que no lo es, obviamente, yo le digo que es un asesino y que espero algún día verlo pagar por los crímenes cometidos en contra de mi papá y en contra de todos los venezolanos. Y espero, no nada más en Venezuela, que esté pagando los crímenes que realizó, sino internacionalmente los crímenes lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional.